hola mi nombre es amparo te doy la bienvenida a mi taller mirad hoy vamos a hacer una caprichosa brujita me encantan estas muñecas eso os están gustando muchísimo y está siendo la verdad es que un auténtico éxito cuando las hice no pensé que me diesen tantísimas alegrías como me están dando estoy haciendo un grupito de caprichosas la verdad es que bastante simpáticas mirad hoy os presento a la que he puesto como como una brujita la he vestido como una brujita hoy os presento a caprichosa brujita mirad qué mona que es le he puesto unos zapatitos en fieltro y unos lacitos de tul también le he puesto varias capas de tul para levantarle el vestidito lleva unos polos en negro como no siendo de brujita y bueno pues le he hecho un vestidito con las mangas así cogidas con unos lazos y tal y una pequeña puntilla muy chiquitita muy poquita cosa después también le he puesto un delantal que también creo que le queda bastante gracioso y bueno pues para finalizar le hice un gorrete y con un trocito de fieltro le dibujé lo que sería una araña veis después le di unos puntadas y bueno pues esta es mi versión de una brujita un poco graciosa y un poco mona la verdad es que me encanta también os quiero comentar que es una muñeca que se mantiene perfectamente sentada sin ningún tipo de ayuda ni de apoyos y que bueno pues son técnicas que voy desarrollando y que voy compartiendo con todas vosotras este tipo de muñecas es un poco difícil que se mantengan así por el cuerpecillo que llevan por la forma que tienen del cuerpo pero en como veis tanto caprichosa brujita como romántica como primera caprichosa y todas y todas se mantienen así igual que lucía lucía otra de mis favoritas pero bueno hoy vamos a hablar solamente de caprichosa si quieres ver cómo he hecho a caprichosa brujita vamos con el vídeo ya tenemos las piezas rellenas vamos a coser las piernecillas al cuerpo vamos a coger la parte que hayamos decidido por ejemplo para el cuerpecillo lo vamos a poner aquí se me olvidó comentaros vamos a rellenar las piezas y vamos a hacer la caja de leche al cuerpo no os olvidéis para que se nos mantenga sentada vale pues si yo quiero esta parte que sea la parte de delantera de la muñeca voy a poner la piernecilla aquí y voy a poner el pie hacia su cabecilla entonces aquí voy a coser justo por lo que sería el borde de la costura y lo voy a coser con hilo de muñequería ahora cogemos la otra piernecilla y hacemos igual la ponemos de forma que mire hacia lo que sería la carita y vamos a coser y ahora cuando ya la tenemos aquí vamos a darle la vuelta vamos a coser como a medio centímetro aquí vamos a coser bien cosidito y vamos a coser bien 사�anner y un poco más pues este es mi truqui para qué caprichosa se mantenga sentadita veis y ahora ya mira sin ningún problema y aún no está ni vestida ni con cabecita ni nada pero fijaos cómo sienta el cuerpo veis es una pasada ver cómo se queda sentadita sola y sin ayuda de nadie bueno pues mira vamos a dejarla aquí un momento porque vamos a empezar ya a vestirla la vamos a hacer súper rápido yo he cogido el molde del pantaloncillo voy a poner aquí que es de caprichosa bruja y lo he puesto como siempre si ya sabéis que siempre hacemos igual con todo esto lo ponemos en tela doble lo ponemos con tela doble marcamos y cosemos los dos las dos partes redondeadas las entrepiernas cosemos estas dos partes y cuando lo tengamos cosido aquí abajo yo le he puesto simplemente un pespunte como haciéndole un dobladillo de un centímetro aproximadamente recordar que mis patrones no tienen margen de costura que hay que dárselo y le hacemos un dobladillo para ahora ponerle por aquí una cinta y arriba le he hecho igual un dobladillo para ahora ponerle un elástico y con eso ya tendríamos el pantaloncillo de la bruja hecho vamos a hacerlo rápidamente vamos a coger un imperdible pequeñito vamos a poner vamos a tomar primero la medida de la cintura de nuestra caprichosa esto lo voy a guardar y vamos a cogerle una cinturilla pues por ejemplo así este mide 12 centímetros de goma pues vamos a meterla se deja un trocito sin coser por la parte de detrás y por aquí vamos a poner la gomita para el pantalón estoy utilizando popelín para el cuerpo de caprichosa bruja o brujita que me gusta más estamos utilizando retor y para el vestidillo he cogido una una viella tiene un poquito de cuerpo pero como le voy a poner por debajo un tul pues me va a quedar un poquito más vaporosa si no queréis ponerle tul o no tenéis podéis utilizar popelín el popelín le da mucho cuerpo a la ropita de las muñecas porque es como un poquito tieso tiene un poquito de apresto y la verdad es que queda genial bueno pues aquí vamos a unir una parte con la otra vamos a dar una puntada pues mira vamos a coger una parte y otra parte y aquí vamos a darle unas puntadas bueno pues cortamos ya tendríamos la gomita puesta vamos a darle una puntadita aquí en la parte que no teníamos cosido vamos a darle una puntada ahora ya veis ya tenemos el pantaloncilla super bonito bueno pues ahora le vamos a poner a ver cómo le queda no sé si le voy a poner lacito o lo voy a dejar así que estos pantalones así me encantan son super graciosos bueno pues le vamos a poner un lacito mirad que son buenísimos vamos a cogernos un trocito de de cinta negra y vamos a cogernos nuestra aguja lanera la que no tiene punta y vamos a pasarle buscamos el centro de la piernecilla y vamos a meter por aquí y vamos a meter podemos salir por la parte de atrás de la costura y volvemos a entrar y ahora ya saldremos por el derecho 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 yo he pensado por el derecho que le voy a poner dos capas de tulle para que me levante bien ese tejido que ya os digo es muy poquita cosa es muy poquita cosa es muy flojito y vamos a cortarla igual del mismo tamaño de 9 de unos 10 centímetros voy a cortar 10 centímetros por 62 64 10 por 64 voy a cortar el tool a ver si una o dos capas ahora os comento lo que hago mirad vamos a ir avanzando súper súper rápido yo esta parte de aquí ya teníamos hecho los pantaloncillos y los zapatitos he cortado el tul mirad como os he comentado mi tul cereza es muy delgadito estos que llaman blandos pero el negro tiene más cuerpo es de los más rígidos entonces como yo lo que quería era darle volumen a la falda lo que he hecho ha sido poner un trocito de negro y un trocito de este color burdeos de este color cereza podéis poner un solo color o los dos como vosotras queráis mirad de negro he puesto 60 por 7 centímetros de alto y del color cereza he puesto 9 por 60 y lo que he hecho ha sido unirlo con hilo de torzal doble porque ahora lo voy a atar al cuerpecillo de nuestra caprichosa la parte negra hacia afuera para que le dé ese volumen que yo es lo que estoy buscando vamos a bajar un poquito el pantaloncillo le vamos a poner aquí vamos yo normalmente el el turno lo coso lo que hago es que estilo y lo actúa la parte de atrás vamos repartiendo bien los vuelos y vamos a rematar no vamos a cortar el hilo lo vamos a dejar un poquito suelto como si fuera un lacito bueno pues este sería el tul mirad que mona que queda ahora el vestido lo que he hecho ha sido fruncir la parte del contorno de la cintura como os dije y montar derecho con derecho vestido al al cuerpecillo he cosido todo alrededor dejando la parte de la manga junto con el lateral sin coser de esta forma y ahora vamos a poner nuestro tejido bien colocado y vamos a unir por la línea de que tenemos marcado manga costado y falda nos vendremos hasta aquí y con esto ya tendríamos terminado el vestido yo también he puesto ya lo que sería el delantal mirad que cosa más pequeña y súper chiquitito he cortado un trocito de 17 centímetros por 6 de alto y yo estoy utilizando una especie de rayón y lo que quiero es que tener veis estos poquitos hilitos que me hagan un poquito más de como más envejecido más más de brujita y bueno he unido he buscado el centro le he puesto dos pliegues a cada lado y ahora me voy a ayudar con una tira de cinta de raso de un centímetro de ancho por unos 50 de largo me va a sobrar pero quiero que le dé la vuelta para hacerle el lazo y ahora también me viene la máquina y voy a coser la cinta con un pespunte al delantal y ya con esto lo tendríamos hecho así es que vamos a la máquina cosemos el delantal cosemos el vestidito y tendríamos ya terminada la ropita bueno pues ya tenemos el vestidillo mirad aquí en el centro de la manguita le he cogido con un hilo doble de estos de torzal le he cogido un pespunte para rizarle un poquito la manga le he puesto a a unos tres centímetros tres centímetros y medio de aquí del frito de la puntilla y bueno ahora vamos a vestirla y ya vamos a ir poniendo nuestra caprichosa bien bien bonita si queréis hacer el vestido de quita y pon lo único que tenéis que hacer es en la parte central de la espalda abrirlo y sería ya para poderlo quitar y poner yo no lo voy a hacer porque es tan pequeñita que mientras menos costuras lleven menos sufre el tejido las telas si tienen muchos cortes también se estropean más bueno pues mirad así nos va a quedar vamos a bajarle bien el vestidito vamos a estar en los brazitos creo que lleve la manga un poquito agullonada vamos a hacer un nudo y como es todo tan negro vamos a hacer un pequeño la citó para darle un toque haremos un lazo y haremos un nudo porque es un hilo muy finito y así no se nos va a ir y ahora ya podemos cortarle un poquito esto hacemos igual con el otro con la otra manga y ahora ya con todo en su sitio le vamos a poner el delantal vamos a estar en la parte de atrás vamos a quemar un poco las puntas vamos a quemar un poco las puntas y así nos va a quedar nuestra caprichosa mirad que mona es una monada el delantal le queda súper súper gracioso bueno pues ahora lo que vamos a hacer va a ser ponernos con maquillaje y peluquería vamos allá y y y y y y y y y